¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Simba000 jugando al P.K.X.C. Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jibeta, la tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentario Bueno gente, vamos a darnos una vueltecita por el mundo Pa' que quise comer el nuevo cochazo de lujo que me acabo de comprar, gente Porque puede ser que con el culo no te tope Me sué, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roja, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom ¿Y si hay alguien que me rompa? Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roja, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme like en el listo eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Rota Rota Ya, ya, ya Oh I'll be on the jams Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete Yo también tengo una jipeta, la tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo así calada, despide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Tú pa' darme el like, que me invitaré a verloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así calada, despide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Ponfasto con mi pom 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 Socialuis, mujer, 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 mujer Med 사� ir un cop, ¿no? Salgo así calada, despide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué, hoy yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estás mal en carete Yo también tengo una jeepeta, la tengo polestia con to' mi shawty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeh, 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 yeh Salgo así calada, despida tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué, hoy yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, con mi pom-pom Me acerqué con el culo, me hasta tope, me sué Conchota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jeepeta, la tengo polestia con to' mi shawty Dejamo' el miedo en la gaveta, cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren party, un commentary, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo así calada, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope, me sué Conchota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom pom